Ay, 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 estamos ready. Oye, por poco muere, señores, de un infarto por culpa del programa La Casa de los Famosos, este hombre de Puerto Rico. Tenemos los detalles, así que bien pendientes. Vengo con mis predicciones y vamos a abrir las líneas telefónicas 787-622-9470 para que el corillo nos cuente, ¿verdad? De los que saben, de La Casa de los Famosos, ¿quiénes serán los nominados de esta noche? Vámonos con las predicciones, a ver quién la pega mejor. Si tú, yo, Burbu, Guía, no sabe nada de La Casa de los Famosos. Nada, nada, absolutamente nada. Para su orgullo. Sí, sí, sí. Ese es mi orgullo. ¡Ahorra, ahorra! Además, venimos criticando la basura del programa de ayer, pobre producción ayer. Yo llevo el programa desde hace como un mes y medio, ponle. El peor programa, el peor programa fue ayer. Y vamos a hablar de eso en breve o esa porquería de Pablo Montero, de basura. Así que venimos con eso pendiente. Pero antes, está caliente esto de TikTok, Burbu. Ayer cuando nos fuimos, explotó la noticia. Explotó la bomba. Explotó la bomba. ¿Qué está pasando, Gigi? Mira, pues el presidente Joe Biden finalmente filmó lo que había sido un paquete, un package de ley de seguridad nacional, donde estarían obligando a ByteDance, que es la compañía matriz de TikTok, en los próximos 270 días tendrían que vender la aplicación. Eso es, el año que viene, 2025, creo que es a abril. Más o menos, algo así. Son 270 días que tienen. Hasta abril 2025 tienen, más o menos. Pues ellos es lo que tendrían que hacer. Y pueden pedir también una extensión de 90 días, aparte para el presidente. No, literalmente lo estoy leyendo. Con una posible extensión de 90 días del presidente. O sea, pero no sé si es 11 meses en total. Exacto. Es casi un año. Es casi un año. ¿A partir de ahora? Bueno, si hacen la extensión serían 360 días. Con la extensión de los 90 días adicionales. De seguro lo van a pedir. Sí, de seguro. Ellos pues obviamente comentaron que van a estar peleando esto en corte. Ellos tendrían que vender la porción de TikTok que básicamente se utiliza en Norteamérica a algún tipo de entidad en Estados Unidos. Obviamente los compradores son muy pocos. O sea, puede estar ahí la gente de Google, puede estar Meta. De los bots, quizás. De los bots o algo así, pero no es mucha la variedad. Bueno, a menos de que alguien haga un conglomerado porque si hay compañías grandes que yo creo que estarían interesados entonces a adquirir eso. Porque en Estados Unidos solamente tienen 170 millones de usuarios. Y ahora mismito, la fuente número uno donde las personas 30 años y menor consiguen las noticias en Estados Unidos por un montón, encima de cualquier otra fuente noticiosa, es TikTok. Pero yo creo que esto se va a tardar y más ahora con lo que vas a decir del tipo de TikTok. ¿Él es qué? Él es el presidente, el CEO. El CEO. Pero ¿él es dueño o es un CEO? Eso es una corporación, ¿verdad? Me imagino. Sí, eso es una corporación. Pues el tipo aparentemente dice que no sé qué va a quedar dado. ¿Qué dijo el tipo? Vamos a escuchar. Vamos a poner el audio. Vamos a poner el audio. Sí, sí, ponga el audio. Si nos hagan un video sobre cómo TikTok impacta tu vida, nos gustaría que compartas exactamente lo que estamos fighting for. Además, vamos a seguir innovando y innovando a mantener la comunidad vibración, emocionante y safe. Durante nuestro esfuerzo de datos de datos, hemos construido un esfuerzo de seguridad que no otro compañero ha hecho. Nosotros hemos investido millones de dólares para asegurar tu datos y mantener nuestra plataforma libre de manipulaciones fuera. No puedo decir esto suficiente. Esta comunidad diversa extraordinaria es lo que hace TikTok tan especial, lo que hace que matter y lo que hace que significan. Y vamos a seguir trabajando para asegurar que siempre tendrás la oportunidad, la seguridad y la libertad para disfrutar todo lo que TikTok tiene que ofrecer. Gracias. Ahí está, guía. Vamos a traducción corta de lo que dijo el tipo ahí. Ok, básicamente lo van a pelear en corte. Mientras lo estén peleando en corte, si se pasara ese periodo por alguna razón, todavía la gente podría estar utilizando TikTok. Hasta que no se resuelva esto, el usuario no se va a ver afectado por el momento. Es lo que está diciendo que más de 7 millones de empleos de empresas hacen su dinero a través de TikTok. Sean desde personas que son streamers o gente que trabaja, que tienen ventas o lo que sea, tiendas virtuales que trabajan a través de TikTok. Y pues obviamente, como mencioné, 170 millones de personas lo están usando en Estados Unidos. Y sigue siendo una de las fuentes noticiosas más utilizadas en los Estados Unidos. Este tipo, ¿el de dónde es? El de Singapur. Ah, es singapuriano. Sí. Ok. Singapuriano, wow. Pero para que tenga una idea, entre las preguntas que le estuvieron haciendo cuando estaba toda esta pelea en corte, le estaban preguntando, ¿por qué ha tratado con China? Y usted, cuando es parte del Partido Comunista de China, y él dice, mire, yo soy de Singapur, yo estuve en el ejército de Singapur. O sea, si uno conoce que es una gotita de tecnología, todas estas preguntas que le están haciendo es tan ridículas. Mira, me pregunta una amiga mía, Guía, y es una pregunta, es una preocupación, ¿verdad? Que ella tiene, ella es TikTokera, ella dice que si esto le van a borrar definitivamente su challenge de .40. Ah, no, hasta ahí, hasta ahí, bebé. Entonces, pues, hay que amasarte, ¿verdad? Pues yo no sé cómo lo van a traer en las cortes. Pero es serio, tú sabes, es serio. Sí, sí. Bueno, el CEO salió hablando, o sea, el CEO de. Pero es que seguro, porque, o sea, la cantidad de dinero que ellos como empresas. Papi, tú sabes todo el billete que hay ahí. Sí, sí. Y yo entiendo las preocupaciones, pero las mismas preocupaciones tú las puedes decir de Instagram, Facebook, de cualquier otra plataforma. Ese tipo, tú no durmió anoche, tú no durmiste por la Casa de los Famosos, pero él no durmió por una gran cifra. Imagínate. Por una cifra ridícula. Ah, mira, que el tipo está live en TikTok. Otro mensaje, adelante. Ah, ok, gracias. Eso fue a las cuatro de la mañana. Bueno, nada. Ay, señor Jesucristo. Bueno, vamos a lo que vinimos, señores y señores. Ay, Dios. Vamos a lo que a usted le gusta. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compañerismo a niveles. ¿Dónde está la voz de Telemundo aquí? Jimmy Reverón. Preséntanos, Jimmy. Y ahora, en el despelote, los duros de la Casa de los Famosos. Rocky Burbui. Se fue el aire otra vez la emisora. Cuando mencionaba a ella, qué casualidad. Todos los días a la misma hora se va al aire. Sí, dejen el boicot. Un día, no lo meten, no lo meten. Abre el cuadro lleno. Queremos comentaristas de la Casa de los Famosos. Qué porquería el programa de ayer. Qué basura. ¿Y por qué tú dices que fue una basura? Ya que tú te has, ¿verdad? Disfrutado el programa, ¿verdad? Sí, son casi completos. So, ¿por qué el programa de ayer fue tan basura para ti? Estaba lento. Había mucho contenido repetido que habían dado en otras galas. Obviamente, porque ayer fue la noche de cine. El 1, 2, 3 pescado, ese me la pegó, pero niveles. Sí, eso lo hablamos ahora. Ese era el 1, 2, 3 pescado. Ese se llama el freeze. El freeze. Eso lo han hecho en otras temporadas. Ok. Es basura. Pero, ¿qué pasa? Hay unos... En televisión, nosotros le decimos a esto los paquetes. Que son cuando tú montas un paquete de... Pregrabado. Pregrabado, con producción. Por ejemplo, lo de Maripili, que le pusieron el termómetro de la presión. Sí, sí. Y todo eso. Eso es un paquete. Ese paquete ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa? Se lo pusieron a ellos en el cine. Entonces, era material repetido para nosotros, pero material nuevo para ellos. O sea, fue aburridísima la gala. Mala, mala. Esa es mi opinión. Aparte de que lo de Pablo Montero, realmente... Fue medio relleno. Dijeron que era una sorpresota. Entonces, la gente estaba esperando una sorpresota. Sí, entonces, Pablo... Digo, Pablo es tremendo artista, pero como que yo no lo encontré. Lo sobrevivieron. Lo encontré como una guau. La sorpresota hubiese sido entrar a Christian, el que estaba con Alekska Genesis, que duró una semana, y ponerlo a cenar con Alekska, por ejemplo. Eso hubiese sido una sorpresota. Y que Clovis estuviese en el piso viendo lo que estaba pasando en la cena. Ya lo, pero no es por nada ni nada, pero Clovis, cuando Clovis tuvo la oportunidad de llamar a Alekska, ya lo, Clovis se ve bien enchulado de ella. Enchulado. Y ella, bien actriz, lo actuó bien. Por lo menos ayer vi que ella se veía en su fake enamorada de él, pero realmente él es el que está que se babea por ella y a ella no le importa nada. Esa es mi percepción. Me puedo equivocar. Ella tiene cariño por él, pero ella está confundida por lo de Christian. Ella está jugando el juego, ella no quiere a ninguno. De ser cierto que Christian, ¿cómo es que se llama Estrada? Está saliendo con la hermana de, con Michelle, que es la hermana de... ¿Cristian era el que estaba en el piso ayer? No, Christian nunca ha ido al piso. ¿Y cómo es que se llama el que estaba ayer allí, que también lo habían eliminado? Hay varios, porque siempre se están cambiando. Está Dame, está Guti, está... Es que no me acuerdo. A lo mejor es Guti. Es que como yo no lo vi desde el principio. No, Guti no era, porque Guti no estaba en el show ayer. Incluso, otra sorpresa hubiese sido Guti entrar a la casa y cenar con Alana. Tú sabes que él tuvo como al principio, tuvo algo con Alana. No sé quién es Guti. Otra sorpresa buena pudo haber sido entrar a Clovis con el personaje de... Yo pensé que eso era lo que iba a pasar. Entrar a Clovis con el personaje de la mujer que nace, de Gladys, de Gladys. Entrarlo. Eso hubiese sido brutal. O sea, habían tantas cosas y no lo hicieron, tú sabes. Y entrar a Pablo Montero con unos mariachos. No, no, no. ¿Qué piensas, Charon? Charon, ¿qué tú piensas de la gala? Cuéntanos, Charon, Charon. Sí, buenos días, chicos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, mamá. Estoy contigo, Rocky. Ayer, que Dios me perdone, pero Pablo Montero parece como si estuviera metido un par de copitas. Parecía un bojachón. Él estaba nervioso. Yo lo vi como bien nervioso. Entonces, se veía, porque él es guapo, pero se veía como sudado. Como que no se veía así caladito, que huele a rico. Veía que apestaba bola. A apestaba bola, ¿verdad? A apestaba bola. Que le faltaba a rasurar, que estaba bien pelu. Pero a lo que vinimos. Yo, para mí, mis nominados son Paulo, Cristina, Patricia, Alexka y obvio que Mari Pili. Razones. Pues porque a Mari Pili siempre le van a tirar toda la semana porque el Cuarto Fuego, pues, obviamente la quieren sacar. Cosa que Cristina ya no está de acuerdo. Dice que quiere dejar a los de Cuarto Tierra tranquilos porque ya las balas, pues, ya como que están rebotando. A mí ya me la tiene bien pelada, que hace los famosos. Estoy loca que se acabe. Buru, haz un show de radio. Finge. Está bien, no, porque yo lo que voy a fingir. Sí, finge, finge. Yo soy lo que es. Yo también, pero tengo que hablarlo. Pero tú lo hablas, entonces yo soy polaridad, porque entonces yo soy la otra parte. Eres un mueble, eres un mueble. Me necesito sacarme todo adentro. ¿Cómo es? Me necesito sacarme todo adentro. Patricia parece una maestra de ceremonia frustrada con todo su abanderamiento universal, principios y valores. Es la psicóloga de la casa, es la más que suelta, que tienen que dejar que soltar. Es la más protesta. De verdad, de verdad, de verdad, que me mata su papel. Acuérdense que Patricia viene de afuera y ella ya sabe cómo se menea la cosa allá adentro. Ella vino premeditada. Patricia está haciendo un show para Nacionales. Ella no está haciendo un show para Puerto Rico. Ella de seguro sabe que Puerto Rico no la soporta, pero a ella no le importa. Acuérdate que ella está haciendo un show para buscar carreras en los Estados Unidos. Incluso el señor que está en los espejuelitos, que está en el piso, a él le encanta a Patricia. Y le dice, muy inteligente, me encanta lo que está haciendo, está jugando muy bien. Porque para los latinos, el que está en el piso, en el estudio, que tiene unos espejuelos, le encanta a Patricia. Y dice que está haciendo muy buen trabajo. El doctor Chapatín. De que el tipo está, digo, de que ella está haciendo muy buen trabajo y todo. Y yo creo que, yo conozco, ¿verdad?, como trabaja en ese mercado allá. Para el latino que no la conoce, está brutal lo que está haciendo Patricia. Pero el boricua, el boricua la ve como traidora. Es que ella no está luciendo leal. ¿Cuál es lo brutal que está luciendo? ¿Que sabe expresarse? Se sabe expresarse. Porque ella se sabe expresar, pero de ahí a lo demás, a la lealidad. Está junto con el diablo para lograr lo que sea su objetivo. Y ella, como dijo muy bien, claro, cuando ella llegó a Lupillo, ella dijo, en cuestión de competencia, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Estoy muy bien, porque tú estás ahí para competir, es una realidad. Y aquí no vinimos a agradarle a la gente. Patricia no fue ni a competir, Patricia fue a castear. Ella está en una tarima para que todos los canales la vean. Está cambiando los acentos para que la gente vea que ella es la verdad. Bro, no te rías, es verdad. Es un resumen, es un resumen. Ella está haciendo un resumen en el aire. Ella cambia los acentos, hace el acento neutro y todo, para que los canales la vean, que ella puede ser... Claro, es polifacética. Si tú te das cuenta, ella se para como animadora, ella apoya al animador. Oye, pero qué chévere, te ves bien. Ayer le dijo a Nacho, qué bien te ves, Nacho. Está como si luciera como una animadora. Ella está castiando en el aire. Realmente, Patricia, no fue a participar. Para ella lo que está es castiando, para ver si hay un... Ella está aprovechando la oportunidad. La semana que viene, ella va a correr para las paredes por si acaso era con el Ninja Warrior. Ah, duro. No, pero eso es eso. Eso es eso. El parkour, parkour. El physical 100. Sí, pero, verdad, eso... Está castigando. Sí, 100%. Mira, Sharon. Hay que jugar el juego, Pabé, perdóname, pero ahí yo siempre he pensado que esto es como que tú tienes que asumir una postura y un rol, porque que nos llevemos todos bien, no hay show. Sí, pero para ti no es... Para Puerto Rico, eso es local. Para Puerto Rico ya está luciendo mal, pero para Latinoamérica y para otra gente que no la conoce, está excelente. La gente le gusta. Es la realidad. Ella está diciendo que ella no necesita del público puertorriqueño de los votos. Que es la verdad. Ella dijo eso. No, perdóname, eso no es ninguna verdad. Claro que tú necesitas a Puerto Rico. No la puedes. Tú eres venezolana. Pero Dios mío, déjame hablar ahí. Pero déjala hablar a ella, si no te has callado. Exacto. Gracias, Burbu. Gracias, gracias. Es mala, mi amor. Muchas gracias. Cuando los bandos de Dupillo la estaban defendiendo, ya estaba con las chuletas bien trepadas diciendo, no necesito de Puerto Rico. Y diciendo también que Puerto Rico, que como quien dice que nosotros estamos como que de mente corta, si nosotros estamos avalando todas las actitudes y todas las cosas de Maripili. Ella está bien mordida. Está bien, pero la verdad, si es para votos, si es para jugar el juego de verdad, en verdad no necesita Puerto Rico, porque si ya se gana el corazón de Geraldine, se gana el corazón de Lupillo. ¿Qué corazón te va a ganar más competencia? Vamos a poner que se va. Geraldine y ella tuvieron roces desde el principio y ella no se lleva a Geraldine. Está bien, pero es un ejemplo. Vamos a poner que se va Alana, que se lleva bien con Alana. Cuando Alana se vaya, la gente de Alana va, pasa Patricia. Ella sabe, está jugando el juego. Ella sabe, ella puede ganar con el público de Alana, ella puede ganar con el público de Lupillo y llegar más allá. Ok, está bien, está haciendo un papel como el villano. Yo no creo eso. Sí, sí, sí. Está, está luciendo media, media feita. Ella es de las nenas. No, claro, para Puerto Rico está luciendo feo. Ella es de las nenas, ¿qué dijo ella? Pero tú tienes que meterte en las páginas de la Casa de los Famosos, lo que sea, Rocky. Esa mujer a nivel nacional, nadie ya la quiere, solamente los mexicanos. Están diciendo que cuando ella... Nada más que ese show es para mexicanos en Estados Unidos. Va a tener que coger sesión 8 allá en México. Exacto. Incluso está cuadrando algo con Cristina para hacer algo en un proyecto con Cristina, dijo también. En España. Sí, algo así. Mira, ok. Pero si dijeron que en España a Cristina no la quieren tampoco. De verdad. Eso escuché. Y ahora salió en People in Español que Lupillo anunció un concierto en México y dicen que posiblemente... No lo quieren tampoco. Que no quieren, que no van a vender boletos. Dicen que están asustados que no vendan ni un boleto. No lo quieren. O sea, tampoco quieren... No, no. Y ayer, él lució súper feo con la crema esa de caviar, con la que sea, lució súper feo. Y Lupillo, ustedes chequénselo, cuando Lupillo está mal, cuando ya él no sabe qué decir ni defenderse y se pone nervioso, Lupillo lo que hace es que se ríe. Reírse. Sí, se ríe. Se ríe, pero Lupillo no le gustó lo que a Ariana le dijo. Y después se puso a largarle a decir, a mí, a ella le faltó devolverme una crema que me costó... Eran dos, no dijo que eran una. La de ojo, la de ojo. No le devolvió la de ojos, que costaba mil dólares. No, pues dijo, le faltó una de mil pesos. Pero la... Dibasa dijo que costaba 60 dólares la crema. Dibasa lo desmanteló al aire. Dijo, mira, yo estoy buscando en Google aquí, aquí dice que esa crema no cuesta dos mil dólares, que cuesta... ¿Cuánto? Es dos mil pesos en mexicano, dos mil mexicanos. Dos mil pesos, dos mil pesos, mil ochocientos. Pero están diciendo dólares y está en 60 y pico de dólares la crema. Incluso me enviaron, una chica me envió por DM que... Es con la conversión. Que la consiguió en 120 dólares en Amazon, la crema. Incluso él se puso a decir que tal vez Ariana le devolvió la crema a él porque supuestamente a lo mejor las hijas se pusieron a tirarle hate a Ariana, que por eso es que Ariana le devolvió. Imagínate... ¿Le devolvió? Mira, este... Arcardesa. Porque todo gira alrededor de él, de las cremas esas de camión. Tengo mucha pasión, levanta este tema. Mira, Sharon. Sharon. Sharon, Sharon, cálmate. Mi amor, ya. Mira, Sharon, Sharon. Bueno, dijiste que... Estos son mis pronósticos de nominados esta noche. Yo creo que Geraldine tiene que salir nominada hoy. Paulo, Cristina... Geraldine debe sacarla para el cara. Sí, yo no sé nada ahí. Cristina, y yo creo... Yo había puesto a Ana en mi lista, la taché, pero pienso que Patricia puede ser nominada hoy. Todo el mundo quiere a Patricia en la fucking línea. Todo el mundo... Ok, y puse por acá también a... A Paulo, pero lo taché también. Puse a Romé, porque yo creo que se van a ir por Romé para dejar a Mari Pili sola en el cuarto. Sí, para debilitarla. Exacto. Yo puse que van a nominar a Mari Pili, pero posiblemente Mari Pili... Ya sepan que no la... Como Mari Pili roncó tanto, voto perdido, voto perdido, y se ni la nominen. Y se van a ir todos por Romé. Puede que esté Geraldine, esté Romé, Cristina, Patricia. Y me queda uno, no sé. No sé, puede ver que se va a ir a Mari Pili. La jefa, se puede ir por acá también. La jefa, sí, la jefa. Así que nada, vamos a ver qué pasa esta noche. Giga, dímelo. Mayo 20. Sí, mano, viene por ahí. Mira, para que tenga una idea. Mayo 20. En lo que ustedes estaban ahí hablando de toda esa incoherencia, pues me puse a chequear... Mira qué incoherencia. Desde el 2019 en adelante, el 62% de dolor hispano en los Estados Unidos son mexicanos. Claro. 62%. No, ha hecho es que iba a México, que iba a México. Patricia está jugando un juego para Puerto Rico, está buscando ganarse a los mexicanos para cuando, si se ve un mexicano, pues la apoyen y ya está. Ella sabe la que hay. Que va a ir a echar pie a la México, es lo que tú dices. Claro, ahí va ya a chupar flauta. ¿Cómo que a chupar flauta? A comer. A comer flauta. Claro, eso no se chupa, eso no lo apaleca. Ay, qué vulgar soy. Eso es una comida. Qué vulgar. Con razón te colgaste la clase de música. Qué basura soy. Te tragaste la melodía. Mira, deja eso ya. Dejen que no lo fue a mi. Mira, pon tensión, señora. La flauta es pavía. Por poco se muere viendo en la casa de los famosos este hombre puertorriqueño. Y ustedes se creen que esto es de mujeres nada más. Este señor está en su casa. No, no, mírate a ti la emoción que tú cargas todos los días. Tacho, buenos días. Estábamos emocionados, muchachos. Yo lo dije en mis redes. Yo veo en la casa de los famosos porque trabajo en la radio. Ustedes no tienen idea de que este hombre es loco con salir de aquí a las 10 de la mañana para irse al 24-7. Eso es embuste. Papi, tú sabes unos detalles que no sabe nadie. Si yo fuese mecánico, yo no vería en la casa de los famosos. Trabajo en radio, tengo que verla. Que seguro que estuvieran cambiando el mofle con el televisor. Yo hago mi trabajo. Porque si yo no veo en la casa de los famosos, ¿quién diablos va a ver en la casa de los famosos aquí? Nadie. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada porque hay muchas cosas que van. O sea que nos vamos a hablar del tema más caliente. Está bien, podemos hablar algo, pero no que el show se dedique a la casa de los famosos. No, no, no. Es que somos el mejor show porque yo veo en la casa de los famosos. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Está bien, yo no voy a discutir. Yo me voy a ganar lo mismo. La gente me para. Cuando yo cobre el viernes, yo voy a cobrar lo mismo que yo cobre y hablo. Y estoy pendiente, señores, estoy pendiente. Creo que el Overseas Press Club me quiere nominar por la mejor cobertura de la casa de los famosos, señores. El Overseas Press Club me quiere nominar. Overseas Press Club. Me quiere nominar por la mejor cobertura. Tú lo mereces. Yo votaría por ti porque, poño, tú has consumido demasiado de mucho tiempo en eso. Mira, el tipo por poco se muere. Él cuenta la historia de lo que le pasó. Él estaba en su casa, tranquilito, en Puerto Rico y terminó en el hospital por culpa de la casa de los famosos. Lo están entrevistando un familiar en una camilla en un hospital. El tipo está en una camilla en un hospital. Un señor mayor. Vamos a escucharlo. Me dio a ponerlo en el 2 y empecé a ver el programa. Pero que cuando veo está Maripiri parante las cuatro personas para eliminarla, qué sé yo. Pero que el programa se extendía. Y yo trataba de estar de votar y no me salía yo, ay, Dios mío, porque le daba a la cara a Maripiri y no salía. La cosa fue que yo empecé a sentir una espunzada. Pero cuando el señor decía que... Ahí fue que me empezó a ver la espunzada porque él decía, el próximo, el que se queda, eres tú. Eres tú. Eres tú. Y volvía y eres tú. Y yo, ay, Dios mío, yo estaba con que se me estaba enlazada en el corazón. Y yo estaba ahí el que caminaba por el cuarto de la hora a la hora. Eres tú. Y después ya me decía, vamos para un anuncio, muchacho. Y yo, ay, Dios mío, yo volví otra vez a caminar. Y yo me iba para la cocina, miraba, volví a ver que hay que avanzar. Listo. Y te terminaste en el hospital ahí. No, te digo, terminé con una espunzada que estuve hasta las 3 de la mañana, que la presión se le subía a 200 sobre 125. Ay, no, no, no. Y después cuando Maripiri llegó que yo, el tipo lo estaba odiando, el calvito. El calvito. El tipo un fogonón y, pero, ¿qué es esto? Y yo decía, bueno, yo no vuelvo a ver este programa porque también he muerto. Señores, el tipo, el tipo, la de emoción cuando Nacho se va a break comercial, se para en la habitación y le entra una punzada por culpa del show, de la ansiedad. Entonces hay gente que me puse en los comentarios de la noticia que yo subí en Instagram. Y dicen, mira, yo terminé de verlo también porque termino muy ansiosa. Hay más con los posicionamientos que la gente. Pero la gente lo coge así. Así. Mira, yo. Esa es la imagen que se cree que la lucha libre es real. Ay, guau, Diana María Polo. Hay un comentario que dice, yo terminé de verlo, dejarle verlo también porque a mí los posicionamientos me ponen mal. Él me altera mucho. Eso es un sistema de defensa del cuerpo. Es como tú en San Andrea y pensar que va a pasar. Exacto. Pero es que, no llegué. Gozil, ahí gozil. No, no, para, para, para. Mira la iguana y dicen, mmm, se va a crecer. No, pero la gente es bien pasional con algo que sabemos que es todo montado. Yo le doy la razón porque. By the way, lo mismo de pararte Patricia, que se enfocan con Patricia, que le tira maripilito. Eso es montado, señores. A lo mejor ella no quiere hacer eso. Pero la gente te causa emociones. Yo le doy la razón porque es lo mismo. Las películas de misterio no son de verdad. Y la gente no las ve de noche porque les da miedo y tienen pesadillas. Eso pasa. O sea, tú no lo veas. Es algo que te va a causar un estrés en tu vida. Exacto. No lo veas porque no. By the way, me dicen aquí varias personas. ¿Qué te dicen? Que tú estás diciendo que Rome, que se va, o que lo puedes no ver, eres el líder. Es verdad, es verdad, es verdad que es bruto. Es verdad, Rome no se puede ir por Rome porque Rome tiene inmunidad. Ya perdiste el premio, loco. Ya bruto soy. Ya perdiste el premio. Es que eres bruto. Eso es viéndolo, imagínate si no lo veo. Es que se me pasó que él era el líder de la semana, es verdad. Pero en vez de la medalla de oro, te ganaron la de cobre. Ah, pues entonces, la lista de nominados. Gracias a Cassandra. Gracias a Cassandra. Y a Keisla. La lista de nominados es Geraldine, Paulo, Cristina, Patricia y Maripilli. Yo creo que van a estar ahí entonces. Cristina se está poniendo demasiado conflictiva, bomba atómica. Sí, es como que no me llevo con nadie. No, no, es que ya es así, es como media de esto. Bueno, nada. Esa es la que hay, señores, los duros de la casa de los famosos. Así somos. ¿Qué te pasa? Me estoy estirando. Es el punchline del año, oíste. ¡Guau! Los que rompieron el récord de punchline. Rocky, Burbu y Giga. Esto es El Desvelote.